Hola amantes de las letras y soñadores de mundos paralelos. Estoy de regreso. Soy Elizabeth Bennet, su guía en el fascinante viaje por el universo de la literatura, aquí en el podcast de Piedraliza.com. Como dijo Jorge Luis Borges, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, y hoy vamos a adentrarnos en una esquina muy especial de ese paraíso, la obra de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, nacida en Francia pero mexicana de corazón y pluma, es una autora que ha tejido con maestría el tejido social y cultural de México a través de sus letras. Su obra es un espejo que refleja las múltiples caras de nuestra sociedad, desde las más brillantes hasta las más sombrías. Uno de sus libros más emblemáticos, Hasta no verte Jesús mío, es un retrato íntimo y profundo de la vida de las mujeres en el México del siglo XX. A través de la historia de Jesús Apalancares, Poniatowska nos lleva de la mano por un viaje que es tanto personal como histórico, mostrando cómo los eventos nacionales impactan la vida cotidiana de sus personajes. La habilidad de Poniatowska para dar voz a los marginados, a aquellos que la historia oficial a menudo olvida, es lo que hace de su obra un tesoro literario imprescindible. En La noche de Tlatelolco, Poniatowska se convierte en cronista y testigo de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México. A través de una colección de testimonios, nos sumerge en los eventos y las emociones del movimiento estudiantil de 1968. Su escritura, lúcida y conmovedora, no solo documenta los hechos, sino que también captura el espíritu y el corazón de una generación que buscaba transformar su mundo. Pero Poniatowska no es solo una narradora de historias, es una artista que pinta con palabras, creando imágenes que permanecen en la memoria mucho después de cerrar el libro. Su estilo es una mezcla de periodismo, literatura y testimonio social, un cóctel que despierta tanto la mente como el alma. Leyendo a Poniatowska, nos encontramos cara a cara con nuestra propia historia, nuestra identidad y nuestras luchas. Nos invita a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a entender mejor el mundo en el que vivimos. Así que, queridos oyentes, les invito a sumergirse en el universo de Elena Poniatowska. Lean sus libros, déjense llevar por sus historias y, sobre todo, permítense ser transformados por ellas. Soy Elizabeth Bennet y ha sido un placer compartir con ustedes este rincón literario en el podcast de Piedraliza.com. No olviden suscribirse, dar me gusta a este capítulo y hacer clic en la campanita de notificaciones. También les invito a visitar nuestro blog de lectura en Piedraliza.com. Y ahora, les dejo con una pregunta que espero despierte su curiosidad, ¿cómo pueden las palabras de una escritora cambiar nuestra perspectiva del mundo? Hasta la próxima y sigan leyendo.